¡Hola! ¡Hola! Hoy empezamos en el baño Chicas, me acabo de... ¡Ahhh! Bueno, bueno, esos son mis calzones Miren chica, estos son unos calzones que normalmente uso No es el único, ahora tengo otros, pero Son mis calzones que uso cuando voy a salir Así, calzones más chiquititos, más bonitos Y me los puse ayer, o sea, ayer nomás me levanté Me bañé y me puse esos Y yo cuando me meto a bañar, cuando son calzones así Yo los lavo a mano y yo los dejo ahí que se estiren Para que se mantengan en buenas condiciones Así que ahí miren mis choninos Pero sí chicas, hoy empecé aquí en el baño Ahorita ya es muy tarde, ya van a ser casi las 9 de la noche Ya van a ser las 9 de la noche Sí Pero déjenme les muestro chicas ¿Qué creen? Tarara, 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 tarara Miren Wow Check this out Miren nada más Qué diferencia Qué diferencia chicas Limpié mi cuarto de maquillaje Por fin lo limpié que tenía un desastre Pero mis cajones chicas Miren Miren nada más Miren nada más Qué cochinero tengo aquí Realmente Esta es mi parte favorita Los rubores Realmente no tengo nada aquí No sé si lo alcanzan a ver No tengo nada aquí así organizado Ahí no tengo organizado estos cajones Estos cajones no tengo nada organizado Pero Ya limpié mi cuarto de maquillaje Yes, 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 yes Si es que ya está limpio Oh, una muchacha me dijo que por qué la M Que por qué tengo la... Miren Esta puerta Así está cerrada La M Es de Martínez Para las que no saben Yo me pido Martínez Antes de casarme Entonces me la quité Y obvio soy mal donado Entonces esta es de Martínez Maldonado Makeup Y México Así es que la M representa todas esas Ay, miren qué bonito se ve mi cuarto Ay, 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 ay Miren nada más Miren, 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 miren Yes Oh, yes Por fin limpié mi cuarto Qué hermoso Se ve ya limpio Así es que ya Ya Limpié Ya hice de Cenar Ah, me hice una ensalada de pollo Es lo que hice Ah Mi hermana hice unas barbecue Costillas No sé si me dio unas Ah Mi hija ya cenó Ya ahorita nomás Voy a guardar Estos trastes Tengo que guardarlos Y ya, chicas Y A dormir Son las 8.20 Yo me tengo que dormir temprano, chicas Porque yo me levanto muy temprano Yo me levanto a las 3 de la mañana Para irme a trabajar Así es que Ya Entonces Sí, chicas No más eso le quería decir Que aquí estoy, miren Aquí estoy Ya bien bañadita Ay, qué rica Me siento bien bañada So clean and so fresh But anyways Yes, 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 yes Aquí andamos Aquí anda mi niña Say hi 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 Esa pera Si no te la vas a comer I know ¿Qué vas a hacer? ¿Te la vas a comer? Uh-huh Leika ¿Leica, are you gonna finish it all? No 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 Te estas Hagomos sivar aBlac? , déjala Irm一個 Are you going to work, mami? Well, tomorrow Morning It's almost time to go to bed Tengo que ir a lavar, chicas Tengo que ir a lavar Aquí está mi cuarto A ver Deje prender la luz Aquí está mi cuarto Tengo que ir a lavar Chicas, les recomiendo Este perfume huele hermoso Se lo regalé yo a Maldonado Bueno, cuando yo Me junté con él Él ya lo tenía Pero Se lo acabó, se le quebró No sé qué problemas, pero Ya no lo tenía, entonces apenas se lo compré Hace como un mes y medio Y huele bien rico, chicas Es de Victoria's Secret Y se llama Very Sexy For Him Para los hombres Así es que Si le quieren comprar gozo balán Déjenme bajar la ventana aquí Ay, 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 ay Acostarme aquí en mi cama Miren Almohadas de diferentes colores Ay, no, 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 no Este cobertor Qué calientito está Llegué del trabajo Luis Tendió la cama Puso este cobertor Se mira limpio Está limpio el cuarto O sea, está limpio el cuarto Es hombre Hace lo que puede, ¿verdad? Llegué Entonces Yo antes de irme a trabajar Saqué esa pechuga de pollo Porque dijo Voy a llegar del trabajo Lo voy a poner a cocinar A cocer Lo voy a desmenuzar Y voy a hacer una ensalada de pollo Entonces Cuando llegué Para mi sorpresa Ya veas desmenuzado el pollo Ya lo voy a poner Ya lo voy a desmenuzado Así que eso me ayuda Bastante Bastante me ayuda Yo trabajo unas mañanas Chicas Yo trabajo una mañana Como le digo Yo entro a las 5 de la mañana Y salgo A las 3 y media de la tarde O a veces hasta las 5 y media Entonces Él se queda aquí Él trabaja el segundo turno Entonces Yo me voy a trabajar Él se encarga de Levantar a la niña De que La niña se vista Y la manda a la escuela Y yo cuando llego del trabajo Yo me encargo ya Pues de recoger a mi niña Y yo ya me quedo aquí En la casa con ella Y pues hago La comida Limpio mi casa Le ayudo a mi niña con la tarea O si no también Este A veces mi hermana También me ayuda Así que Nos turnamos Para no mandar a cuidar A mi hija Y realmente Yo no batallo Chicas Yo no batallo Para que me cuiden a mi hija Porque como saben Pues aquí vive mi hermana Mis hermanas aquí También están En la parte de abajo Y pues realmente No batallo En eso tengo muchísima suerte Desde que Mi niña está chiquita No batallo Con que me la cuiden Jamás Así es que sí Y también estoy bien 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 emocionada Chicas Bien emocionada Porque ya viene mi madre Ya viene en camino Mi mamá Ya viene en camino Salió de México ayer Hoy es miércoles Y ahorita es miércoles En la noche Ya van a ver esto Mañana en la mañana El jueves Entonces mi mamá Salió el martes Salió ayer de México Martes, miércoles, jueves, viernes Si Dios quiere Mi mamá va a estar aquí El viernes El viernes primero Dios Aquí va a estar mi madre Tengo desde Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Tengo cinco meses Que no miro a mi mamá Tengo cinco meses Que no la miro Así es que va a venir El sábado Tenemos pachanga Chicas El sábado tenemos Party Party Es la fiesta Del cumpleaños De mi sobrina ¿A qué estamos todos Decís? Party Domingo 14 Lunes 15 Mañana Wow ¿Qué es esto? Ven Ok Wow Te me están jurando ¿Qué es esto? Es tu hermana ¿Es tu cumpleaños De Cristina Tomorrow Yes 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 Mañana Es el cumpleaños De mi sobrina Cumple un año Ya cumple un año Mi sobrina Ay Aún recuerdo Cuando todavía nació Que la miré bien chiquita Mañana cumple un año Jueves Y el sábado Vamos a tener fiesta Le vamos a festejar Su cumpleaños Ya la bautizaron Hace dos semanas Entonces Pues también por eso Viene mi mamá ¿Verdad? A la fiesta Mi papá no puede venir Ni mi otra hermana Porque Pues mi otra hermana Está en la escuela Y mi papá No puede venir Porque mis padres Tienen una tienda En México Entonces pues se tienen Que turnear Ya lamentablemente Siempre que viene Viene uno O viene el otro Pues ni modo ¿Verdad? Pero si Viene mi madre Uuuu Viene mi mamá Y ya Y ya Y ya Chicas Se los juro Que puedo quedarme Aquí Está bien A gusto Dormida ¿Quién de ustedes Ronca? Yo Ronco Ronco por aquí Y ronco por allá Yo sí ronco Chicas La verdad Yo sí ronco Y sí Pero bueno chicas Aquí me voy a despedir Ya casi encuerada ¿Verdad? Me voy a esperar Maldonada Así que me llegue Que me encuentre Toda encuerada A ver Que me pasa Tonight Tonight I's gonna be Ah no No Bueno chicas Me despido Que tengan Muy 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 buenos días Muy muy buenas noches Quiero mandarle Un saludo Especial 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 A Mayra Mayra Te mando Un besote Cabrona Te mando Un abrazote Sabes que te quiero Un chingo Tú lo sabes Un saludo También para Isela Isela en Guadalajara Amiga Ay amiga Te estás comprando Un chingo De cosas Bien bonitas También le quiero mandar Saludos A Mireya Mireya de California Muchas gracias Por los productos Que me mandaste El champú Está Ay Mireya Me encanta Ese champú También le quiero Mandar un saludo A mi amiga Monserrat Monserrat Hasta México Te mando un saludo También le quiero Mandar un saludo Ay A quien más A quien más Le mando un saludo Ay A Coty Mami Saludame a tu hermana Este Yes Así es que Ahí están unos Pequeños saluditos Espero se la pasen bien Que pasen muy buenas noches Yo me despido Yo me despido Porque me tengo que ir a dormir Have a good night Mira ya casi Les enseño Los chicharrones But anyways Everybody Have a good night Um Yeah Okay Bye Bye A Coty A Coty A Coty A Coty A Coty